El presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, ha recibido esta mañana en el Palacio de la Asamblea a Arnold Braun, cónsul de la República Federal de Alemania para Andalucía, Ceuta y Melilla. He propuesto al Sino Presidente que Melilla se presente el año próximo a la Feria de Turismo de Berlín que tendrá lugar en el mes de febrero. Y creo que esa sería una oportunidad muy aventajosa para presentar Melilla como una ciudad muy emblemática, con mucha historia y también una ciudad de convivencia entre cuatro culturas. Según el cónsul este ha sido un encuentro muy simpático y estrecho en el que han estado hablando acerca de los asuntos sociopolíticos de la ciudad.